Sacas el tabaco y aprendemos a volar Y entre tú y yo no necesito nada más Sacas el tabaco y aprendemos a volar Y entre tú y yo no necesito nada más No sentimos nada tampoco, es así de poco Viendo como caminas con esta ropa encha me vuelve loco Como si tratases de verte a los ojos y sin darme cuenta Ya estoy nervioso, sacas el tabaco pa' aprender a volar A tu lado se siente como escapar de esta realidad Te mira la cara y te digo ven pa' acá Que entre los dos sí que podemos flotar Solo nosotros sonando en el aire Fumando algo tranqui que llegue el humo Hasta Buenos Aires, como dice el micro La distancia no es el desamor Así que bésame sin sentir Pa' que sintamos los dos Pa' que sintamos los dos Yo sé que tú me tienes ganas Yo sé que vas a ser mi dama Sabes que yo te tengo ganas Sabes que te espero en mi cama Te vi y dije tú eras pa' mí Me viste y dijiste que soy pa' ti Nos vimos y dijimos vámonos del party Y terminamos fumando algo electric Te vi y dije tú eras pa' mí Me viste y dijiste que soy pa' ti Nos vimos y dijimos vámonos del party Y terminamos fumando algo electric Porque tienes sazón Ese que yo quiero probar Mami chula, te voy a robar esta night Tú, tú y yo vamos a hacer Que el tabaco nos haga flotar Estando contigo, me siento en el espacio Vamos despacio, déjame acariciar Tu pelo lacio Y aprovechemos la ocasión Que contigo yo tengo esa emoción Prendamos la escena Te espero en la escena a la luz de las velas Una pa' que es mejor Sigue mi huella Ya que entre tú el tabaco es el vino Vive las estrellas Sacas el tabaco y aprendamos a volar Que entre tú y yo no necesito nada más Sacas el tabaco y aprendamos a volar Que entre tú y yo no necesito nada más